Un tipo de charla, son unos chicos que vienen a mostrar sus proyectos, se llama Barcam, van a ver cuatro proyectos, entonces vamos a ir presentando uno por uno. El proyecto de él se llama Domoteco y pues lo dejo con él para que les explique mejor de qué se trata. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Julián Darío Luna y pues hace dos años vengo desarrollando algo que se llama Domotica, pues ya en este momento es como una realidad que es una empresa en la cual pues hemos ido avanzando con mi compañero John Freddy en lo que es la etapa de desarrollo del producto como tal que se iría a comercializar. Pues básicamente, ¿cómo hace uno para llegar a identificar una necesidad para un producto o una solución en el mercado? Pues en la participación en apps.co nos enseñaron que pues mediante la observación, las encuestas o las entrevistas que uno le realiza directamente al posible cliente, es donde uno realmente se va a dar cuenta qué es la necesidad o cuáles son las falencias. En cuanto a eso, pues nosotros detectamos que las principales falencias que se identificaron en los clientes en común es en la parte de seguridad. La gente quiere más que un lujo estar tranquilo, saber que en la casa todo funciona bien, que en la empresa funciona todo bien, que no hay riesgos. La parte de gestión de recursos también es una de las grandes falencias porque actualmente no hay algo que regule de pronto el control de agua, luz y gas y es un desperdicio tanto de plata como en los recursos naturales o como sea. En la parte de interactividad, la gente pues actualmente existen sistemas domóticos que pues sí puede que le respondan algo, uno le emite un pulso, una señal y él va a retornar, pero más no es realmente interactivo como lo debería hacer con una persona, o sea, llevar más trabajo para que, o sea, lo que se pretende es una interfaz fácil para el usuario pero muy robusta detrás de todo eso. La parte de confort, la comodidad de las personas es algo también primordial, aparte de la seguridad. Entonces, nosotros como Domoteco, integramos esas necesidades en la propuesta de valor para generar servicios como seguridad, control, multimedia y conectividad. Bueno, aquí pues a grandes rasgos lo que serían los principales factores que se ofrecerían dentro de esos servicios sería la accesibilidad de un dispositivo móvil o de cualquier dispositivo que conecte a internet. La parte de personalización, como se lo había dicho, no solamente integrar un sistema que sea igual a mi casa, sino que también se adapte a mis gustos, pero independiente en cada cuenta, dependiendo de cómo lo haya destinado el administrador. Casi se podría decir que es un sistema exclusivo para cada persona ya que los planos son acordes a su casa o su empresa. El ahorro económico se debe reflejado a partir de la gestión y la optimización de los recursos. Entonces, en la parte de qué ofrecemos, ya más en detalle pues no va a entrar tampoco tanto, porque pues en el sistema de seguridad sería lo que son controlar las cámaras, ver sensores de presencia, en fin, todo eso a través del dispositivo móvil y el aplicativo. La parte de control es lo que les estaba comentando, no solamente controlar agua, luz y gas, sino también aprovechar las tecnologías inalámbricas para de esa manera ahorrar, o sea, reducir las adecuaciones que hayan que hacer dentro de un inmueble o una empresa. En la parte multimedia está la parte de integración de redes sociales, personalización y creación de ambientes. Bueno, también la parte de sonido y video por zona, donde uno puede decir, yo quiero que acá suene tal cosa, pero si me voy para allá, igual él sea capaz de llevar el sonido hacia donde uno está. Y la parte de conectividad que pues trabaja con la principal prioridad de nosotros es la reducción de cableado y la disponibilidad del software desde cualquier parte del mundo pueden llegar a ver su casa o su empresa, de igual forma en tiempo real, tanto en video como en todas las acciones que vayan a ejercer sobre ella. Software y hardware a la medida, soporte y mantenimiento post-venta y pues hasta el momento lo que ya tenemos es el prototipo que como lo pudieron ver ayer lo estuvimos exponiendo allá, ahorita vamos y lo volvemos a conectar para que ustedes puedan verlo funcionando y más o menos algunas de las funciones que hasta el momento llevamos como controlar luces, controlar tomas, abrir y cerrar el portón, sensar temperatura, poner música en diferentes partes de la maqueta y pues la invitación es que ahorita pasen en un momentico para que la vean. ¿Nosotros en qué hemos participado hasta el momento? Hasta el momento pues en adición del año pasado de Campus Party en Bogotá participamos también con la maqueta, en el proyecto y también hemos participado en Fondo Emprender, en la convocatoria de Apps.cove Viva Digital, en Santander, en el canal Trón, en el Café de la Mañana también nos han dado un espacio, en el periódico Gente de Cabecera también, un periódico local. Estas son algunas de las imágenes del anterior evento de Campus Party en el cual pues el proyecto fue uno de los dos seleccionados por los organizadores del evento para exponerse al presidente al igual que al ministro. También está Burton Lee que es un líder de innovación a nivel mundial en la parte de tecnología, está John, John Hall, está allá. Ahí vemos a Pablo y el gobernador de Cundinamarca y en la última parte es el Barcamp que pude hacer allá también, gracias a ellos me dieron el espacio. Entonces pues esos serían los datos de contacto de nosotros ya como empresa, más que como un proyecto ya es algo serio porque pues en Fondo Emprender también nos salimos favorecidos en la convocatoria número 15 y pues ya tenemos un capital semilla con el cual podemos arrancar la empresa con 96 millones para en dos o tres meses tener una empresa productiva y pues al servicio de ustedes. Entonces recuerden, Domoteco les facilita la vida y ahí están nuestros contactos. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Buenos días. A ver, mi nombre es Hernando Gómez. Primero que todo quiero agradecerle a la organización Campus Party por habernos permitido este espacio y segundo a ustedes los presentes por realmente estar interesados en presenciar nuestras exposiciones. Nosotros somos del SENA. pertenecemos al SENA de la regional norte de Santander, venimos de la ciudad de Cúcuta y vamos a presentarle tres proyectos interesantes. Nosotros pertenecemos al centro CIES, CIES quiere decir centro de la industria, la empresa y los servicios y ellos son aprendices y son de la especialidad de mantenimiento electrónico e instrumental industrial. Ellos le van a presentar tres proyectos, un proyecto que es el sistema de seguridad con comunicación inalámbrica o con comunicación móvil. Ellos van a ser Jonathan Lugo, Luis Lázaro y Schneider Álvarez. Ellos van a presentarle ese proyecto. En segunda oportunidad vamos a presentarle un secuenciador de fases para motores con arrancadores directos por medio de Bluetooth utilizando Android. Eso lo van a presentar los aprendices Osvaldo Olauado y Nelson Ramírez. Y por último vamos a presentar el proyecto de aplicación web a procesos industriales. Eso lo va a presentar el aprendiz Samuel Guisa. Entonces yo quiero dejarlo con ellos para que ustedes realmente vean todo lo que ellos han podido desarrollar durante su proceso de formación. Yo soy el instructor de ellos, vuelvo y les repito, mi nombre es Hernando Gómez Palencia. Los dejo con ellos para que ustedes puedan presenciar la exposición. Buenos días, mi nombre es Jonathan Lugo. Como ya habló el ingeniero, soy de la Reunión Norte de Santander. Le vengo a explicar el sistema de seguridad con aplicación móvil. Pues había una de inquietudes con la gente que yo estoy muy afirma del proyecto ayer. Me decían que cómo hacía para las conexiones de los dispositivos. Pues aquí les traigo el DNS en Proteus para que vean la conexión que trae en sí toda la alarma. Bueno, como se puede observar, aquí tenemos una LSE. Tenemos el PIC principal, que es el que trae en sí la alarma. Me trae la alarma, modo viaje, cambio de clave y también me muestra la temperatura que se encuentra en ella. Aquí tengo dos PIC más, que es el PIC 16F884A. ¿Qué pasa? Primeramente, la alarma se hizo con el riso de tener una alarma con unos sensores. Pero como allá en Cúcuta nosotros trabajamos en equipo, se fue retroalimentando esa idea. Entonces se generó el modo viaje y se me generó también la apertura y cierre de la puerta de la casa. Como tener una especie de sistema automótico. Entonces, este PIC maneja la parte que es el sistema modo viaje, que es cuando yo salgo de mi casa y pronto pongo ese modo y me empiezan a prender las luces. Y el PIC que acá tengo al lado me maneja la parte de la llamada al usuario. Este PIC que tengo acá me maneja lo que son los sensores. Lo visualizo por medio de LEDs para que prendan y apaguen. Y por último tengo este PIC que me maneja la apertura del motor. Entonces vamos a simularlo para que lo puedan observar mejor. Bueno, aquí ya tenemos, ya podemos abrir y cerrar la puerta y podemos simular que una persona llegue a mi casa. Ahí está cargando todavía el programa porque siempre tiene bastantes cosas. 10, 8, entonces oprimimos 4 y vemos la temperatura. Está a 29 grados. Y pues le quiero mostrar aquí que no. O sea, todo lo que le estoy mostrando acá en simulación está aquí en la maqueta. Voy a abrir la puerta. Abriendo la puerta y vimos que el motor es Kiro. Y hay unos pulsadores que traen el módulo que es para cerrarla. Bueno, aquí no me está cerrando. Bueno, aquí esa opción para qué es. Ese digite clave es un reset del mismo módulo para abrir la puerta. Ustedes saben que a veces la gente se le olvida la clave. Entonces ahí yo le imprimo una nueva clave. Dígite clave. 1, 5, 8. Tocase abrirlo porque el pulso no queda directo. Y ya no queda directo. Alarma activada. Entonces para simular yo los sensores, yo tengo estos switches. Que yo los abro. Entonces se me abre una zona, me visualiza un LED. Y de una vez, en la secuencia de arriba acá, que es el modo llamada, tiene tres números. Que uno puede ser la persona encargada de la seguridad de la casa. La otra puede ser el dueño o un vecino familiar. Así está configurado. Entonces eso es lo que yo le quería mostrar a ustedes. Que era cómo estaba en sí la conexión de la alarma. Porque, o sea, ahí ustedes pueden ver los módulos en la maqueta, pero no pueden ver las conexiones. Y quería hacerles aclaración. Para que vean el funcionamiento de la alarma en sí, les voy a mostrar a mi compañero Lázaro, que les va a explicar eso. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Lázaro, soy compañero de él. Igual aprendí del SENA Regional Cúcuta, Norte de Santander. Y yo les voy a mostrar el funcionamiento práctico ya de la maqueta. Y yo les voy a mostrar el funcionamiento práctico ya de la maqueta. Como vemos, esta es la parte principal de la alarma. Nos salen cuatro opciones, que es la alarma, modo viaje, cambiar la clave y la temperatura. Si presionamos el 4, vamos a tener en la casa la temperatura actual. Igual, como nos muestra, estamos a 20 grados centígrados. La opción de cambiar clave, que es cuando, por ejemplo, se nos olvida o no tenemos memoria para recordar. Entonces, ahí podemos cambiarla. La segunda opción, que es modo viaje. Lo activamos. ¿Qué es lo que pasa con este modo viaje? La casa va a simular, cuando nosotros nos vamos de viaje, como si hubieran personas en la casa. Y va a tener una secuencia, o sea, la secuencia que nosotros queramos. Podemos prender desde luces hasta aparatos electrónicos, como sea televisores, grabadoras, equipos, aire acondicionados. Y va a estar constantemente encendida. Cuando tengamos activado el modo viaje, la alarma no va a estar funcionando. Bueno. Desactivarlo. Listo, ahí te voy a abrir la puerta. Aquí, en el segundo circuito que tenemos, nos aparecen dos opciones, que es abrir la puerta, o dos, tocar el timbre. El timbre es como una especie de alarma que vamos a tener internamente. Entonces, vamos a abrir la puerta. Entonces, ahí como vimos, la puerta se abrió. Para cerrarla, este. Oprimimos el pulsador y automáticamente la puerta se cierra internamente. Y aquí, en la parte principal, vamos a activar el modo alarma. ¿Se intentó? Espera, suelta acá. ¿Vale otra vez? Póngale vuelta. Aquí nos piden, digite clave. Listo. Al momento de activar la alarma, vamos a tener todos los sensores funcionando. Dependiendo de ventanas, puertas. Al momento de que se abra cualquiera o cualquier sensor se active, aquí en los pilotos que tenemos acá, nos va a mostrar por qué parte fue que se abrió. Si abrimos esta puerta, nos va a mostrar. ¿Qué pasa? Al momento de que se active el sensor, vamos a recibir dos, tres llamadas de acuerdo a la programación que nosotros le queramos. Aquí, miren, como vemos, ahí llamamos a la primera persona. En el caso de que esa persona no conteste, va a ser una segunda llamada. Eso lo hacemos por un sistema GPS, que a continuación nuestro compañero Schneider nos lo va a explicar. Gracias. 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 Buenos días, mi nombre es Schneider Álvarez. A continuación les voy a mostrar un módulo de Arduino Uno, un módulo paralelo llamado GPRS SIM 900, que consta de una salida de una SIM card, en el cual él me va a generar un mensaje siempre y cuando se interrumpa un sensor. La medida que hicimos aquí fue un sistema de pulsadores normalmente cerrados, en el cual al pulsarse se haría la interrupción de un sensor magnético o un sensor óptico. A continuación les voy a presentar la simulación del equipo. Él consta de un radio de carga de 30 segundos, mientras que se acomoda. Tengo el celular. El celular, el celular. Ah, el celular. Pero entonces ponga la videocámara para que ellos miren la llamada. Ah, bello. Sí. Bueno, ya está listo. Bueno, ¿qué más le puedo comentar de él? Es un módulo que trabaja 900 MHz. Se puede instalar cualquier SIM card SIM de móvil. El módulo tiene las propiedades de enviar un Gmail, de proporcionar una llamada, de hacer llamadas, de dar una llamada perdida en el caso del módulo de la alarma, como ya ustedes lo pudieron ver. Es un módulo en el cual usted podrá acceder a su casa mediante los módulos de sensores, en el cual le va a dar una dirección específica de qué lugar y en qué zona se ha activado el sensor. Entonces, a continuación, pulsamos el sensor 2. A continuación nos ha llegado un mensaje que nos dice, bienvenidos a Campus Party. Después, su alarma ha sido activada en la oficina. O sea, ¿con esto qué se quiere llevar? En el sentido de la configuración de la alarma, esta es la mejora en la cual uno puede saber en qué lugar y en qué zona se ha activado la alarma. O sea, un ejemplo sería si se activó una oficina o puerta principal, usted va a saber cuando usted haga una llamada a la policía, usted puede automáticamente decir en qué zona está o en qué zona le han infringido en su casa. Hicimos 7 simulaciones, 6 simulaciones, y en el cual esto tiene una extensión hasta de 50, 60 entradas de sensores, en el cual le va a poder leer la tarjeta. La velocidad de la llamada de mensaje es de 16 segundos. ¿Cuál es el pichón? Así se apagó el modo. Automáticamente nos llega el otro mensaje que dice que se activa el sensor 4 de la sala. Esto se quiere llevar a dar una dirección específica de lo que usted puede estar sucediendo en su casa y en cualquier lugar que usted se encuentre. Muchas gracias. Espero por detrás. Espero por detrás. Buenos días, mi nombre es Osvaldo Laguado, vengo a hablarles sobre este módulo que podemos observar. Es un módulo trifásico a 220 entre línea y línea. Este módulo se divide en dos cuestiones, está lo del análisis de las fases y está lo del arrancador directo por medio de un Bluetooth que se hace una aplicación por Android. En este momento les voy a explicar lo del secuenciador. Este es el programa en el cual nosotros realizamos este secuenciador. En este programa podemos ver el encabezado, lo que nos va a imprimir en este lado de la pantalla de la LC cuando él inicie. Y lo de donde me da a identificar las fases, dependiendo si las fases están bien o son correctas o incorrectas. Esto se hace con una función que si la fase es menor, que si el dato es menor o igual a 100, que me diga dependiendo de cómo estén las fases. Entonces, vamos a mirar el proteus y lo simulamos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esta es la parte del circuito del secuenciador montado en proteus. Podemos ver las tres fases que nos entran al módulo. Podemos ver el PIC en el cual tenemos el programa que les acabé de demostrar y tenemos la LCD en la cual me va a imprimir si las secuencias son correctas o incorrectas. Como podemos ver, en este momento me dice que las secuencias están incorrectas porque hay una fase que no la tengo conectada. Me dice que los voltios son de 77.6 voltios. ¿Por qué 77.6 voltios? En el programa yo les mostré que si la secuencia era menor a 100, que me la tomara incorrecta. Eso es lo que está haciendo el módulo. Entonces, el módulo me reconoce que son 77 voltios los que le tengo. Entonces, de una vez me dice que la secuencia está incorrecta. Si yo de una le conecto la siguiente fase. Y simulo. De una vez me va a decir que la secuencia está correcta y que tengo 220 voltios en la entrada. Entonces, esto es un sistema de seguridad para motores trifásicos en cualquier empresa industrial. Esto se hace con la necesidad en la región de la cual venimos por medio de, por ejemplo, si tenemos algún motor conectado a alguna banda transportadora, estos motores no me pueden invertir el giro por, llegado al caso, perder alguna producción a realizar. Entonces, esto se realizó de este modo. Ahorita mi compañero le va a explicar lo que se hizo por Android para arrancar el motor. Buenos días. Bueno, pues nosotros lo que hicimos acá fue un analizador de fases con arrancador por medio del sistema operativo Android. Se diseñó una aplicación en App Inventor. Entonces, yo les vengo a explicar cómo fue el desarrollo de la aplicación. Bueno, nosotros tenemos acá la parte gráfica, la interfaz gráfica de cómo se desarrolló en App Inventor. Esa es la interfaz gráfica del programa, de la aplicación. Y como vemos, acá tenemos el botón de enlazar al Bluetooth, el de encender el motor, apagar y salir de la aplicación. Lo bueno de App Inventor es que, por lo menos, nosotros esta aplicación la podemos aplicar a diferentes tipos de celulares. No importa la gama, si sea gama alta, gama baja, gama media, cualquier celular. Y el diferente tipo de sistema operativo Android que tengamos. Entonces, después de que nosotros hacemos la interfaz gráfica, le agregamos fondos, le agregamos imágenes, colores, lo que queramos. Nosotros nos dirigimos a abrir el editor de bloques, que es ahí donde ocurre la magia de conectar el Bluetooth al Bluetooth de nuestro arrancador del motor trifásico. Entonces, aquí ya tenemos el editor de bloques con todo lo que le hicimos. Entonces, en esta parte, está la pantalla inicial de nuestra aplicación. Como vemos acá, le colocamos al botón enlazar un color azul para que sea más agradable la aplicación. Y ponemos en falsedad los botones hasta que no se enlace, esos botones no están conectados. Entonces, aquí es donde viene la aplicación de Bluetooth, a conectarlo al Bluetooth del arrancador. Entonces, le damos, buscamos una opción que se llama enlazar y le damos conectar a la dirección de Bluetooth, que es la dirección que aparece allá en el secuenciador de fases. Después de eso, le decimos que nos inicie los diferentes botones, como apagar, encender, le damos falsedad, le damos verdad. Los diferentes valores lógicos para la aplicación. Y después de que ya enlazamos los botones, que son estas líneas de código, le decimos que nos envíe un texto diciendo que es E. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es lo que nosotros ya hemos programado en el microcontrolador para que funcione. Y pues le decimos falsedad o verdad para que nos desactiven o vuelva a activar un botón determinado. Igual acá, en el de apagar, le mandamos la letra A dos veces, porque así está programado en nuestra aplicación, en nuestro programa en PIC. Y pues después de que enviamos esas dos letras, él se nos va a apagar dependiendo de qué función le enviemos. Lo mismo acá, aquí este es el botón de salida de la aplicación, por lo que ya Android mantiene como es multiplataforma, múltiples funciones, múltiples aplicaciones. Entonces, le tenemos un botón para salir y que no nos queda abierto en la aplicación y nos consuma recursos del celular. Y aquí le decimos closer y que nos desconecte el Bluetooth. A continuación, le vamos a exponer cómo quedó en vida real el proyecto. Ponemos el video. Ponemos el video. Ponemos el video. Como en el sitio no encontramos, no suministramos una red trifásica para simular este. Este módulo, le tenemos el siguiente video en donde explicamos todo y ponemos a funcionar el motor desde la vía Bluetooth. Entonces, los dejo con el video. Como podemos ver, ahí le estamos introduciendo las tres fases a 220 cada uno y ahí tenemos las salidas al motor. Ahí tenemos el motor, los indicadores LED que me van a decir cuándo el motor está encendido o apagado. Ahí empezamos a conectar las tres fases. Como vemos, los pilotos de las fases se encendieron. Estamos a 220. Iniciamos el módulo. Me dice que la secuencia está correcta. Vemos el LED blanco que me indica. Y esos son los pilotos que me van a dar el giro del motor. Como podemos ver, el Bluetooth ya encendió. Está listo para enlazarlo. Ahí tenemos la aplicación realizada por Android, la que le acabo de explicar nuestro compañero. Le damos enlazar. En este momento, el Bluetooth ya nos da la señal por medio de un piloto verde. Ahí lo vemos. Y está listo nuestro sistema para iniciar el motor vía Bluetooth. En el momento en que iniciemos, ese LED me tiene que dar una señal de que el sistema está funcionando. Le damos en encender. Vemos que él en sí nos envió la señal y el motor está girando. Está a la derecha. ¿Por qué? Porque las fases están correctas en este instante. De ahí mismo, de la misma aplicación, podemos apagar. Dependiendo de qué distancia estemos. Ya ahí vemos que el motor bajó su velocidad y está apagando. Entonces, esto es una aplicación realizada en las aulas de clase, en el SENA, en la regional norte de Santander. Espero... Gracias. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Samuel Guisa, aprendiz del SENA. Nosotros llevamos año y medio de formación en el SENA y hemos logrado una aplicación web para procesos inalámbricos industriales. Un ejemplo aplicativo, pues nosotros escogimos un variador de velocidad inalámbrico para hacer esa aplicación web. En ella, ¿qué realizamos? En lo que ustedes ven en la caja negra, aquí al lado del motor, es lo que vemos acá. Eso es lo que va dentro del interior. En el interior de ella, pues, hay un módulo importante que es el módulo S-BIM, que nos permite la comunicación inalámbrica. Este proyecto, pues, es bastante recursivo. No utilizó un microcontrolador de alta gama, sino más bien un microcontrolador de media gama para hacer esta aplicación. Esta tarjeta, pues, la compone de un puente rectificador que necesita una fuente DC, un interruptor de potencia que nos permite switchar y variar la velocidad por el método de modulación por ancho de pulso. Esta tarjeta está en la capacidad para adaptarle alimentación a 220 voltios y responder a cargas hasta de 600 voltios hasta 27 amperios por las propiedades del interruptor de potencia. Esta es la fortaleza de nuestra carrera como tecnología y aprovechamos los recursos como la tecnología inalámbrica para llegar a largos alcances. La idea es que podamos controlar cualquier proceso industrial desde cualquier parte del mundo. Este es el interfaz HMI, entre que yo me comunico, entre la máquina y el humano. Este es el interfaz HMI, este software lo realizo mediante Visual Base y me permite a mí tener control sobre este motor. Te voy a hacer la demostración desde acá. Cualquier inquietud o detallar de este proyecto, como vemos ya empezamos a ver movimiento en el motor. Si queremos aumentar más la velocidad, vemos el efecto inalámbrico. Me gustaría tener como entrada del videobim para hacer la aplicación web porque la gracia es ver. Bueno, no interesa. Si ustedes pueden ingresar a la página Campus Party, pero entonces Campus Party sin latén. es un dominio gratis que me da un software que se llama NoIP. Allí podemos interactuar con él. Allá habrá un formulario de entrada para ingresar. Y ese, pues utilizamos software de programación como código HTML, código Javascript, código PHP. Allí pues podemos controlar y ver la aplicación. Bueno, yo creo que nos queda algo de tiempo para hacer esta demostración visual. De todas maneras, nosotros vamos a estar aquí cerca a este módulo y podemos hacer la demostración también desde la aplicación web. Puede ser de su propio computador si tiene la disponibilidad. Bueno, ese es nuestro alcance. Agradecemos la participación de ustedes. Van a interactuar con el auditorio. Van a acceder a esa página y van a controlar el motor desde allá. Vamos a ver alguna respuesta. Agradecemos. Gracias. Gracias. No? No? Bueno, la página que tenemos es más o menos así el enlace de entrada tenemos el formulario para ingresar utilizamos código PHP para manejar la seguridad Bien ¿No? Bien, el compañero me hace la pregunta ¿Qué módulo inalámbrico utilizamos? Es la Anais Vipro Aquí el computador mío hace la función de computador servidor cualquier computador cliente entonces tiene que hacer el trayecto de datos Aquí ya empezaron a interactuar ya con el aplicativo Si trabaja más de 30 puede obtener ya movimiento en el aplicativo Ya empezó a moverse lo están ejecutando desde la aplicación web está a un 36% de la velocidad desde mi monitor pues puedo visualizar ya empezamos a visualizar el movimiento Si quieren ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Pueden interactuar? Si Bien ¿Puede interactuar? La persona nos puede decir a qué valor tiene la velocidad el porcentaje de velocidad 36.8 Bueno, aquí me lo redondea a 36 o sea que el 36% de velocidad ¿Puede desplazarlo al 100% para ver el efecto de la velocidad? Perfecto Perfecto Ahí lo tiene al 99% de la velocidad y vemos el efecto Entonces De todas maneras estaremos disponibles los módulos acá para que estén más interactuando con este proyecto y vean la aplicación También algo que tiene esta página web es que tiene habilitamos la cámara web la idea es que la cámara web se enfoque en el proceso y veamos en tiempo real lo que sucede Manda fotos por cada segundo está programado para cada segundo Eso también también depende de la velocidad de la de nuestra servicio web red de datos Muchas gracias muy amable por su atención los esperamos junto a aquí los módulos estaremos compartiendo e integrando estos proyectos